Un canto a Jalisco buscando estrellas Una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas Gracias amigos, que tal amigos, amigos desde Guadalajara, Jalisco La capital de nuestra música mexicana Soy José Cruz Caudillo y acompañado en esta ocasión Con una hermosísima voz convertida en mujer Jazmín de la Rocha, bienvenida Muchísimas gracias Caudillo Un placer nuevamente estar en este bellísimo programa Un canto a Jalisco buscando estrellas Un besote para todos los que nos están sintonizando a través de la www.jaliciense.com.tv Así está amigos También quiero mandar un saludo y un agradecimiento A toda la gente que nos está viendo por medio de su televisión Allá amigos, amigos del canal 14 De ya de Jilotepec, Estado de México Amigos de Suyaniquilpan de Villa Canalejas Oye por cierto, déjame decirte que Jilotepec, que bonito está Jilotepec En estos días donde hay un parque, le llaman el Parque de la Secoya Se pone pero precioso, muy verde el lugar Árboles gigantescos Vamos a invitar a la gente que vive de aquel lado de Y los que vivimos también aquí en la Perla Tapatía ¿Por qué no? Vamos visitando lo que es Jilotepec, Estado de México Los parques son preciosos por ahí Eso sí, eso no cabe duda Así que vayan y visiten Jilotepec, Estado de México Qué bonito También quiero agradecer a toda la gente, a la gente que nos está viendo por medio de su televisor En el canal 21, en la zona sur de Jalisco Villa Corona, Catlán de Juárez, Acualco de Torres, Zamacueca El Gruyo, Techaluta de Montenegro Bueno, bueno, muchos lugares allá de Jilotepec, Estado de México También nos están viendo también por medio del canal 22 En que sería Colima Gracias amigos de Colima Un saludo para un gran amigo, mi gran querido amigo, mi colega Mario Gaitán Allá de Colima Hay un saludote a nuestros amigos de Colima, claro que sí Y también a toda la gente bonita que nos ve a través del canal 21 En toda la zona de San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí, qué bonito Y también, ¿sabes en dónde nos ven? Dime En Chinaguapan, Puebla Amigos de Puebla Claro que sí Gracias amigos de Puebla, de Chinaguapan, Puebla Amigos de Manzanillo, Colima, que nos están viendo por medio del canal 5 en Telecable Y canal 9 Televisión Abierta, allá en Manzanillo, Colima Muchas gracias Y como dices tú, mi querida Anjas A toda la gente que nos ve por medio del internet En nuestro canal La Jaliciense TV www.lajaliciense.com Así es Y bueno, también yo quiero mandarles un fuertísimo saludo y apapacho A todo el personal que se encuentra laborando en el Centro de Documentación e Información del Mariachi O sea, aquí donde estamos transmitiendo este bellísimo programa Así que, pues, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a este bellísimo programa Que es Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Y esta tarde tenemos llena, llena de artistas Llena de grandes voces Y sobre todo, de tradiciones Y déjame decirte la tradición más grande de México Bueno, de Jalisco Es nada menos su mariachi Su música y su mariachi Y está con nosotros también nada menos que el mariachi oficial del programa Un Canto Jalisco Así es Alma Tapatía ¡Sí señor! ¡Ay no más! También tenemos otra de las voces queridas aquí de Guadalajara, Jalisco El maestro Moisés Vallarta Y déjeme decirle amigos que también en esta ocasión tenemos a una gran representante de la música mexicana Como es Esther María Así es, bellísima mi Esther Aquí la tenemos para todos ustedes, con mucho gusto Claro, ¿qué te parece? Vamos iniciando con este marco musical que va a estar aquí acompañando a estos artistas Que son nada menos que el mariachi Alma Tapatía En Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Arriba de Ciguatlán Lleón, 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 L Ay sí sí, ay no no, ay sí sí, ay no no, de veras sí, de veras no, lo que te dije se te olvidó, al cabo sí y al cabo no. Si igual teco de mi vida, dime quién te bautizó, quién te puso, si igual te compara, que te cante yo. Si igual teco de mi vida, dime quién te bautizó, quién te puso, si igual te compara, que te cante yo. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, ay sí sí, ay no no, diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren lo quiero, yo al cabo sí y al cabo no. Y ay no, ay sí, ay no, ay sí, ay no, diles que no, diles que no, diles que choro tenés ir con su Nhurani. Y ni la que te puso, ay sí, ay atrás, hay cambios, sin dos y sin dos. ¡Gracias! 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 El 15 53 02 90 Y también los pueden escuchar Y los pueden ahí contactar en Facebook Así como Casa Diosdado Trajes de Charro Y en www.trajesdecharro.com Para que se vean bien guapos Y bien guapas también Sí, porque déjame decirte que también Aparte de los trajes de charro que hacen para los caballeros A las damas las vistan elegantes ¡Qué bonitos trajes de charro! Estaba viendo unos estampados Si se meten ustedes a la página de Facebook De Trajes Diosdado Van a ver ustedes una galería Una galería de modelos Donde ustedes pueden verlos Y pueden admirar precisamente esos trajes tan bonitos Ahí encontré precisamente una falda charra Con un estampado maravilloso la verdad Claro, tienen unos bordados con la Virgen de Zapopan La Virgen de Guadalupe Y también tienen unos bien hermosos de gala De media gala Sobre todo para los caballeros Tienen bellísimos sombreros y moños De todo Así que ya saben en dónde vestir En Casa Diosdado Trajes de charro El mejor de todas las repúblicas Los encuentran en Facebook Así, Casa Diosdado Trajes de charro Mi querida Jas Queremos escuchar esta bonita voz que tienes tú Y vamos a pedirle al público ¿Qué les parece? Un aplauso muy fuerte y caluroso Para escucharte querida Jasmin ¿Te parece bien? Claro que sí Ella es Jasmin de la Rocha De un canto a Jalisco Buscando estrellas Ay, no más Y que se escuche bonito ese aplauso Para ese gran marco musical Mi mariachi alma tapatía Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Duran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Y hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, cantaba de pasión mortal, de pasión mortal, moría. Ay, no más, qué bonito. Y arriba buen titán, sí señor. Y ese saludo con mucho cariño a mi querido amigo, a mi compositor Adolfo Michel. Ay, no más, muchísimas gracias. Que una paloma triste, muy de mañana le va a cantar. A su casita sola, con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera, a que regrese la destichada. Adiós. 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 Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagué, ni esa de rosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Música La huasteca está de luto, se murió su guapanquero. Ya no se oye aquel falsete, que era el alma del troverón. Rogaciano, se llamaba Rogaciano el guapanquero. Y eran sores de la sierra, las canciones del troverón. La azucena y la cecilia lloran, 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 sin consuelo. Malagueña, salerosa, ya se fue. Tu guapanquero. Tu guapanquero. Tu guapanquero. Tu guapanquero. El de un canto a Jalisco, qué bonito marco, de veras. Pues me da mucho gusto, mi querido amigo. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Es un placer que estés, maestro, en este programa con nosotros, deleitándonos con su talento, con su sentimiento y sobre todo con su gran carisma. Qué carismático el maestro Moisés Vallarta. Bueno, muchas gracias. No tenía el gusto. Muchas gracias, Yasmin. Yo pienso que son halagos de más y me siento muy satisfecho, muy contento. Fíjate, mi querida Jax, ahorita lo escuchamos con el Marechi Almatapatía. La ocasión anterior que fuiste al programa, tú tocando guitarra. Sí, fíjate que algunas veces con un teclita, con su sal y su limón, pues me inspiro. Me inspiro y con la guitarra. Pero la verdad, qué bien toca la guitarra y qué bonito se oye la guitarra. Y sobre todo, también es un gran compositor. Bendice a Dios, fíjate que nos ha dado la inspiración de componer algunas canciones y de llevarlas al acetato, al disco, ¿verdad? Para que la gente conozca nuestros sentimientos porque dicen que de poeta y loco todos tenemos un poco. Creo que yo de loco tengo más de lo normal. Así es. Bueno. Déjame decirte, mi querida Jax, que Maribel Salinas te grabó una canción que estuvo promocionando el año pasado en Chile. En Chile, sí. Sí. Un son tapatí. Bueno, tú lo hiciste esta canción. Sí, son de Jalisco. Son de Jalisco. Un son muy bonito que nos hizo favor de cantar Maribel por allá en Chile y lo metió a un concurso. Ella interpretó el tema y pues nos trajimos un premio de Chile. Sí, fíjate nada más. De Chile. Bendice a Dios que nos trajimos un buen premio. Un segundo o tercer lugar. Muy bueno. Eran cinco países los que estaban, cinco o seis países los que estaban participando en composiciones típicas pues de cada país. Y bendice a Dios, pues tenemos un reconocimiento de Chile. Y además de que fue un concurso internacional y qué bonito son, qué bonito. Yo me tocó escuchar esa canción, ese son. Qué bonita canción, la verdad. Sobre todo dedicado a nuestras raíces que es Jalisco. Bueno, fíjate, Caudillo, que bueno, están además las flores porque tú también tienes un son bien bonito. Son a Guadalajara. Feria de Guadalajara. Feria de Guadalajara. Ya ves que tú también compones, compone bonito. A mí que se me hace que se están echando flores entre los dos. Ya no más falta que Yasmín diga, yo también tengo una. Yo también, claro que sí. El día de hoy en este bellísimo auditorio está un gran amigo compositor, al cual yo le grabé una canción, el queridísimo Adolfo Michel, que está por ahí. Le grabé una canción muy hermosa, ese aplauso bonito. Pásale a la cámara. De verdad, titulada Permíteme Reírme, de verdad. Muy bonita. Y no nada más, ahí le he grabado a varios, a varios también. Y bueno, pues a ver cuándo me dan ustedes una de sus canciones. Ya están tardando, maestros. Claro que sí, te vamos a comprometer a que grabes una canción. Yo ya los estoy comprometiendo. Vamos a hacer una canción entre tú y yo y yo, si las vemos a Jasmine. Ya está. Tus teléfonos muy para contactar. Sí, por favor. Celular 33 14 10 24 39. Bien facilito, ¿eh? 33 14 10 24 39. En las redes sociales, pues en el Facebook me busca como Moisés Vallarta y pues ahí me va a encontrar, ya me contacta y... Fíjate. Así que apunten. Un charro, un charro tapatío, un charro que está dispuesto a transmitir su conocimiento, su talento a las nuevas generaciones. Ahí sí que les voy a pedir a todos, chiquitines, a todos, señores, bigotones como yo también, queremos mejorar la voz con nuestro gran amigo Moisés Vallarta. Me va a dar mucho gusto verlos por ahí. Vas a ver que sí, pronto vamos a quedarte. Aunque no vayan a vocalizar, vayan a visitarme para que vean cómo trabajamos. Ah, claro que sí. Y dicen que de ver, dan ganas. Dan ganas, ¿verdad que sí? Sí. Me ha dado mucho gusto. Mira. ¿Ya ves? Yo eso no sé. Válgame el señor. Por eso yo veo, no más. Ya no más veo. Yo no más diviso y ya. A ver, bueno pues vamos a ver qué. La verdad me ha dado mucho gusto que nos hayas acompañado. Ya teníamos tiempo de esperarte aquí en el programa. No había habido la oportunidad de que estuvieras aquí ya con un poquito más de tiempo para con nosotros. Pero ya está aquí. Nos ha dado mucho gusto. Y espero que no nos abandones tanto tiempo, mi querido. No, no, no. No más que me digas, ven y yo brinco. Y ya estamos ahí. André, ya escucharon. Yo brinco. Gracias. Perfectísimo. Y luego con esta marcaso musical que tienes ahora. No, caramba. María Chalma Tapatía. Sí, señor. Y señor Reina. Nos agarramos despidados. Nos agarramos en curva. Bien. Mi querido Mois, otra canción que vamos a escuchar de ti. ¿Cuál vamos a escuchar? Pues tenemos por ahí varias. No me acuerdo cuál sigue, muchachos. A ver. La anunciamos. Hola, que venga. Las piedras. Grítenme piedras del campo. A ver si se acuerdan. Qué bonita. De hace 50 años. De ahí para atrás. Pero yo pienso que sí. Bien, mi querido. Muchas gracias. Gracias. No te levantes. Vamos. Él es Moisés Vallarta. En un canto a Jalisco. Buscando estrellas. Adelante. Grítenme piedras del campo. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ando entre muchos placeres. Ando entre muchos placeres. Pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula. Pero soy hundido en su amor. Aunque la jaula sea de oro. Aunque la jaula sea de oro. No deja de ser prisión. Háblenme montes y valles. Grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida. Querer como estoy queriendo. Llorar como estoy llorando. Morir como estoy muriendo. No te mueras. Música A veces me siento un sol. Y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río. Luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo. En fin, soy en este mundo. Como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida. Sin rumbo voy por la vida. Y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles. Grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida. Querer como estoy queriendo. Llorar como estoy llorando. Morir como estoy muriendo. Música Muchísimas gracias, Caudillo. Muchísimas gracias. Bravo. Yasmin. Bravo. Muchísimas gracias. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Un canto a Jalisco, sí señor. Ay, amor. Una canción al maestro Martín Urieta. Para los surgidos. Música Con mi dolor causando penas. Voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir. Que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llegan de dolor. Música Urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos. Que me consuele y que me quite de sufrir. Música Urge que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelva del amor que me han negado. Porque también tengo derecho de vivir. Música 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 Tenía ocho añitos ¿Siguen todavía reuniéndose aquí? Así como decía Moy Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Sí, me traía mi papá Por cierto, hoy me acompaña Mira, con un amigo Saludos, mi gran amigo Con David Buen Rostro Un aplauso para mi amiga ¡Qué bonito! Aquí me traía a estudiar A estudiar canciones nuevas De los compositores Sí De doña Marcelina Estrellita Buen Rostro En aquel tiempo En aquel tiempo Estrellita Buen Rostro Me acuerdo que yo iba Bueno, yo me acuerdo Hace unos poquitos, ayeres Cuando yo estaba chiquita Yo iba ahí a ese mismo lugar Donde ahora trabajamos Porque somos colegas de ahí Ahí en el restaurante campestre De Don Chava Que yo te veía ahí Y yo me inspiraba Yo me inspiraba Y decía Estrellita Buen Rostro Mira, qué bonito Y única su voz Como un gorrión, de verdad Así se me figura Muy bonito Gracias, hermosa Pues yo muy contenta Pues cuántos años ya de trayectorias Se podría decir Tengo 30 años en la música mexicana Ya cantando Pero empezó La nación cantando Porque ahí está mi papá Que no me deja mentir A los 7 años me contrataron Por primera vez Para cantar en el rincón De San Andrés Michoacán Y me pagaron No me digas Por eso fue, ¿verdad? Desde los 7 años Yo cuento mi trayectoria artística Porque ya trabajé Cobrando Bueno, cobrándose Muy feo ¿Quiere decir qué? Pero ya trabajé Profesionalmente Ya fue remunerado Ya me aprendí canciones El esfuerzo y todo Ya llevé mi vestuario Estrené vestuario Y toda la cosa Y me bañé con agua fría Por cierto Me acuerdo Oye, déjame decirte ¿Y te pusiste muy nerviosa Esa primera vez? Fíjate que sí Sí me puse nerviosa Como todas Ya ves que en la primera ocasión Que canta uno Ante el público Se pone uno muy nervioso Pero yo lo que hacía Era ver sobre las cabezas De las personas Para no verle los ojos Y no ponerme más nerviosa Ahorita si volteamos para arriba Vemos las luces Ahora sigue como la vieja No, ahorita me encandila todo Así es No, y déjame decirte Jazmín Que ella viene siendo Como una Una liga Una liga de la música De María de Lourdes Para los jóvenes como tú Y como los nuevos Los jovencitos La verdad que Para nuevas generaciones Tú eres una liga Porque ella Ella trae La sabiduría La enseñanza Que le enseñan Grandes intérpretes De la música mexicana Como en aquel tiempo Lo fue María de Lourdes María de Lourdes Sí, y que tuve el privilegio De estar en su Grupo impulsor De la música representativa De México Que todavía existe En la Ciudad de México Todavía hay jóvenes Que todavía Apoyan la música Apoyan la idea Siguen Los compañeros Que yo tuve Con la señora María de Lourdes Incluso Nuevos integrantes Por ejemplo Jóvenes nuevos Y también artistas Ya de renombre Que apoyan la idea Por ejemplo La señora María Elena Leal La hija de Lola Beltrán Que fue ya ahora Su sucesora Y pues a mí me tocó Participar en el Teatro de la Ciudad En México Con la señora Lola Beltrán Con Lucha Villa Amalia Mendoza Con Miguel Aceves Mejía Con el Charro Abitia Ay, qué anécdotas La verdad Muy, muy bonita Para contactar A Esther María Directamente Ah, sí, claro que sí Les dejo mi número Celular Es donde me pueden localizar Es el 333-808-5755 En Facebook Me encuentra Como Esther María Buen Rostro Para si quieren Ponerse en contacto Un mensajito Díganme De qué se trata El evento Y con mucho gusto Nos ponemos de acuerdo Vamos con un aplauso Vamos a invitar nuevamente A Esther María A escuchar su voz ¿Qué te parece? Gracias Pues aquí te dejamos Aquí en el escenario Sí, gracias Aquí el escenario es tuyo El marco musical Del mariachi Alma Tapatía Ella es Esther María En un canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Honeywell, chicos Ay, Lolo Esa es una canción Que ha tenido el privilegio De grabar Se llama Por tu culpa Para todos los ingratos Que están detrás De la cámara Y no digo nombre Voy a confesarte Algo que quisiera Que nunca supieras Y menos por mí Pero no hay salida Voy a ser sincera Y aunque aún te quiera Te lo voy Te lo voy Te lo voy a decir Me estoy Enamorando De otra gente Por tu culpa Por tu culpa Estoy dejando En otro Y cariño Y tú has dado Tal motivo Sabrás Que no supiste Valorarme Cuando vuelvas A rogerme Si tú Me has arrojado En otros brazos No lamentes Tu fracaso Te dejo Tu razón Y tu derecho Y que te hagan Buen provecho Y eso es para Que te duques Chiquito Adiós Adiós Me estoy Me estoy Enamorando De otra gente Por tu culpa Por tu culpa Estoy dejando Arrojado En otros brazos No lamentes Tu fracaso Te dejo Tu razón Y tu derecho Y que te haga Buen provecho ¡Echo! 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 ¡Gracias, mis amables! ¡Mariachi, alma tapatía! ¡Sí, señor! ¿Por qué siempre dicen Sí, señor? ¡Sí, señorita! ¿Verdad? Aunque se tarda un poquito más Sí, señorita ¡Sale! Ok, otra vez ¡Mariachi, alma tapatía! ¡Sí, señorita! ¡Ándele! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Va el pastor con su rabaño Al descontar la mañana Bajando por el sendero De la sierra A la fradera Va musicando sus jejas Con su flautín Con su flautín de guerrizor Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín El flautín Del pastor Que a la río Canto así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín Con su flautín va llamando Una a una Sus ovejas Y les va comunicando Sus voces Y sus tristezas El flautín El flautín Del pastor Que a la río Cantó así Y murió Te es Y sus ovejas 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 Eres De la río muchísimas felicidades hermosa y también a este gran marco musical maría chelma tapatía ya te los eduqué muchas gracias señor te van a decir seño para no entrar en problemas la verdad no no le no les no les engañar amigos que maravillosa voz y como te digo mi creejas es es la liga de la generación de los grandes inmortales de la música mexicana como fue maría lourdes fue toda la beltrán y ahora a la generación de los jóvenes talentos si la verdad es la que nos va a traer lo que nos da la historia porque tuviste una gran convivencia con muchísimas personalidades con grandes artistas si con grandes artistas incluso todavía cuando se acostumbraba a llevar las mañanitas bueno todavía se acostumbra pero ya no es como era antes las mañanitas a la virgen de guadalupe y iba te digo toda todavía iba la señora lola beltrán este iba a dar maría victoria y va este la prieta linda ahí me encontraba también con lucero con aida cuevas todos los nuevos todos los buenos no son tan nuevos pero con los artistas que todavía están presentes en la música mexicana la verdad la verdad este programa fue un agasajo la verdad me gustó mucho igualmente con el maestro en este programa maría el matapatía así es y contigo me quería estar no me queda más y agradecerte que nos hayas acompañado en este programa la verdad yo sé que va a estar con nosotros más más adelante también también siendo también mi co-conductora también que nos has apoyado así como igual como jazmín de la rocha y la verdad pues no me queda más que agradecerte a los muchachos alma tapatía muchas gracias por su apoyo muchachos muchísimas gracias a todos ustedes querido público a todos a su televisión muchas gracias vamos a despedirnos mi querida esther con otra canción sí así es con otra canción que también es una de mis consentidas paloma negra adelante pues adelante adelante pues felicidades muchas felicidades muchas gracias hay amigos que nos vemos la semana que viene vamos que dios lo bendiga en un canto a jalisco buscando estrellas es se vale llorar ya me canso de llorar y no amanecer ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran donde me aseguran mis amigos que te vas que te vas hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y arrancarme y arrancarme ya los clavos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar con la aurora ya agarraste por tu cuenta por tu cuenta las parrandas paloma negra paloma negra paloma negra paloma negra ya no juegues con mi honra palanderos paloma negra paloma negra paloma negra si tus caricias Con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un pedaz Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien yo quiero Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo Por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta Las parrandas Gracias Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, ¡sí señor! Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco